¡Añón chingudul! Espero que estéis súper súper bien y en el vídeo de hoy vamos a estar yendo a comprar los regalitos de mi padre. Vamos a estar yendo a un centro comercial que se llama La Roca Village, para todos los que no lo conocéis. Es un centro comercial que se encuentra a los pies del Montsaint y básicamente son tiendas outlet de tiendas de primera marca, o sea marcas bastante caras. Así que bueno, vamos a ver si encuentro algo porque mi padre es bastante especialito. No le gustan las sudaderas con capuchas, no le gustan las chaquetas con capuchas, las camisetas no le gusta que lleven logos grandes, así que vamos a ver, lo tengo un poco difícil pero cruzo los dedos porque encuentro alguna cosa, si es así os la estaré enseñando al final del vídeo y si no pues nada, pues me vuelvo con las manos vacía. Pero de todos modos os voy a enseñar algunos trocitos para que veáis y os hagáis una idea del sitio como es porque la verdad que es muy bonito, es en forma de así de casitas las tiendas y nada, dejo de enrollarme y vamos para allá. Gracias por ver el vídeo. Ya hemos llegado de comprar y al final he tenido suerte y he encontrado tres cositas que me han gustado. Os las voy a estar enseñando. Uy, quería enseñárosla allí en el centro comercial pero es que ha sido misión imposible. Cuando he llegado había muchísima gente, entrabas a las tiendas y no podías ni caminar, o sea ha sido un agobio total y ha sido en plan de Tatiana, va a ser que lo de grabar como que no. Y entonces he dicho, bueno compro las cosas, hago algunas tomitas del lugar y luego ya en casa enseño lo que he comprado y así más tranquilos todos, lo podéis ver mejor, no hay tanto ruido de fondo ni tantas prisas y creo que va a ser lo mejor. Bueno, quiero dejar de enrollarme que ya sabemos que me gusta mucho hablar, pero antes de enseñaros las cosas os quería contar la anécdota. Yo iba en busca de sudadera, una sudadera así en básica, pero cuando he llegado todas tenían o capucha o logos gigantes o tejidos que no le gustan a mi padre porque mi padre es muy especialito con la ropa, pero cuando digo muy especialito es muy especialito. Entonces he llamado a mi madre y he dicho, oye mamá lo que tenía pensado de las sudaderas va a ser que misión imposible, no. Digo, todas llevan capucha o las que no llevan, llevan cosas muy grandes y al papá no le gustan. Entonces he dicho, tiene camisetas de manga corta porque yo me acordaba que en verano se estaba quejando de que no tenían camisetas porque las que vendían en las tiendas normales son muy largas y eso tampoco le gusta a mi padre. Entonces me ha dicho, ah pues no, pues cómprale y así ya las tiene para el verano. Así que a eso he ido, he comprado dos camisetas y al final una chaqueta que he visto que me he enamorado de ella y ahora ya sí que sí, he dicho todo esto, voy a proceder a enseñaros lo que he comprado. Lo primero que he comprado ha sido el Levis, una camiseta de manga corta muy básica. A ver, que yo esto y enseñar me cuesta. Es esta camiseta de aquí negra con el logo súper súper chiquitito, o sea, esto es que como me diga esto, que no, es para tirársela en la cabeza y el tejido la verdad que está súper bien, se nota que es de calidad, que le va a durar, esperemos no se la queme y no se la manche con los cigarros porque se acaba quemando siempre las camisetas, pero sí, o sea, me ha gustado muchísimo, muy básica y el precio la verdad que era súper barato. Ha costado 18 euros, así que cuando la he visto he dicho, uh, me gusta y le he acabado comprando. Había muchos más colores por si os interesa. Y nada, ahora vamos a pasar a la siguiente camiseta, que no quiero hacer este vídeo, bueno este vídeo, este trozo muy largo enseñando todo. La siguiente camiseta es de la tienda de Michael Kors, que he entrado a chafarrear bolsos para mí, y entonces luego he visto la camiseta esta y he dicho, ay, me gusta, eso sobre todo lo que más me ha gustado ha sido el color. No sé si en cámara se podrá apreciar o no, pero es un azul como así en un poco oscuro, pero no llega a ser oscuro del todo, tiene como un poco de vibra así, no sé cómo decirlo, pero como que no es apagado, no es un azul apagado, pero tampoco es un azul llamativo, no sé, es como un intermedio, la verdad que me encanta. Y las letras la verdad que a mí me han gustado mucho, entonces veremos si las letras no me dicen, ah, tiene muchas letras, esperemos que no y que le guste, a mí la verdad que me ha encantado. Y esta camiseta me ha costado 29,99, costaba inicialmente 95 euros, o sea que una ganga total, y el tejido igual que la de Levis, de muy buena calidad, se nota que estos bolitas no le van a salir en los primeros años, y esperemos que no la rompa él quemándola. Y ya, así que sí, pasamos a lo último, esto es lo que más dudas tengo si le va a gustar o no, es de la tienda GAP, y es una chaqueta como he dicho, a ver, aquí con todas las bolsas y el ruido. Es una chaqueta de estas finitas que él lleva muchísimo, las lleva en invierno debajo de la chaqueta grande, y la verdad que es súper súper bonita, el color también es un azul así oscuro, pero no es apagado, o sea, es que son como azules oscuros, pero brillantes, y la verdad que me ha encantado, y el precio también me ha gustado muchísimo. Costaba 99,95, y al final del todo me ha costado 49,99, o sea que súper bien el precio. Lo único que veo de esta chaqueta es el cuello. Vamos a ver si el cuello a mi padre le va a gustar o no, porque estas cosas de que a mi padre se le suban y que sean un poco así en rígidas, no le gusta nada. Comparada con otra chaqueta que tiene, que lo he comparado aquí en casa con mi madre, esta parte es mucho más rígida, no es tan blanda como la que él usa, así que bueno, vamos a ver si al final la chaqueta le gustará o no, o me tocará devolverla y comprarle otra cosa, pero bueno, todo sea la suerte de... veremos, veremos qué pasa. Pero sí, mi padre es bastante especialito, ya lo veis. Y aquí con esto despido el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Añon! ¡Gracias!